No se hizo responsable, es la afirmación que sostienen los familiares de uno de los jóvenes atropellados por el jugador de libertad, Jorge Pollo Recalde. Han pasado más de 24 horas y hasta el momento, el futbolista ni su representante legal se acercaron al sanatorio donde una de las víctimas con fractura de tibia se encuentra hospitalizada. Otra persona resultó con fractura en el brazo y la omisión sería la misma para ambos jóvenes. Álvaro Villasanti, de 19 años, fue a compartir junto a sus amigos al concierto desarrollado en el Parque de la Solidaridad. Recordó la secuencia de los hechos y una vez más salta a la luz la intención del mediocampista de libertad de deslindar su responsabilidad en el percance. Impacta sobre el auto que estábamos nosotros medio recostados, estábamos muy cerca y bueno, fue ahí que viene muy rápido, impacta y... Fuerte fue el choque. Fue muy fuerte y impacta sobre mí. A mí otro compañero, amigo, le dio el tiempo para reaccionar, pero yo que estaba muy cerca, reaccioné, pero muy tarde, entonces me impactó sobre la pierna izquierda y fue ahí que me he postrado ahí en la realidad. Y en ese momento, luego del accidente, Álvaro, ¿qué pasa? ¿Vos qué recordás? ¿Qué te dijeron en cuanto a la reacción del conductor de la camioneta? Por lo que me dijeron, que fue él quien se bajó de la camioneta y se fue en taxi. Y supuestamente fue que otra persona asumió que fue él, pero en verdad no fue él. Para deslindar responsabilidad del jugador. Sí, para liarse totalmente de otra persona regulante, o que fue él, supuestamente por lo que me contaron. El padre del joven lamentó el tibio actuar del Ministerio Público y explicó que su hijo requiere una intervención quirúrgica para unir la tibia fracturada y luego un largo reposo para su recuperación, por lo que ya no podrá trabajar y el inicio de clases en su facultad se verá retrasado. Además de sostener que hubo omisión de auxilio y que en todo momento trataron de encubrir al jugador. No sabemos todavía el monto, pero sí que es lo que se le va a poner un clavo. Es decir, en realidad una barra donde cruza la nebula de los huesos es procedencia alemana y bueno, supongo que no va a ser barato. Hay que sacar una conclusión propia, o sea, que desde ayer ya se venía este tema con muchos paños fríos. Hay que ser claros, acá son muy indulgentes en la base con el pollo. Pero eso es lo que yo quiero decir, que acá fue muy sencillo. La libertad del pollo recalde se fundamenta en que el grado de alcohol en la sangre solo es motivo de una sanción administrativa. Además, se planteó la supuesta voluntad del jugador de hacerse cargo de su responsabilidad, lo que hasta ahora quedó como una mentira más.